¿Ustedes sabían que la verdadera culpa por el cual Cell obtuvo su forma perfecta fue por Krillin y no por Vegeta? Muchos fans creen de que la culpa por el cual Cell obtuvo su forma perfecta fue por Vegeta, ya que Vegeta le dejó a que dejara completar su transformación, solamente por el hecho del capricho de Vegeta que quería ver de que tan fuerte podría ser Cell, y así Vegeta quería demostrarle de que por más que Cell obtenga su forma perfecta, él podría ser muchísimo más poderoso. Pero es aquí donde yo refuto esta idea, ya que para que Cell obtenga su forma perfecta, tendría que absorber al número 17 y al número 18, esos androides tenían una bomba adentro, y quien obtuvo la oportunidad de acabar con número 18 fue Krillin, ya que él tenía el interruptor lo cual destruía 18, por lo cual para mí Krillin tiene toda la culpa, ya que se pudo acabar el problema desde la raíz, eliminando a los androides por completo, y así Cell no obtendría su forma perfecta. Aunque todos sabemos por qué lo hizo Krillin, así que...